¿Qué es lo que nos viene sucediendo? No habíamos perdido dos partidos seguidos prácticamente nunca y eso nos deja ser una situación que realmente hay que tener en cuenta como para corregir lo que realmente creemos que hay que corregir para que esto no nos suceda y obviamente seguir enfocados en que el equipo en base a su funcionamiento en general en los partidos realmente los compite muy bien, genera situaciones, genera cosas como para poder abrir el marcador. Nos está costando un poquitito eso y nada, vuelvo a repetir, los errores obviamente se pagan y nos convirtieron goles otra vez y en eso de convertir el gol no pudimos lamentarlo. En el primer tiempo Quilmes hizo un planteo mexicano quizá de estudio y en el segundo tiempo salió a jugar con otra actitud, ¿lo sorprendió un poquito ese cambio entre el primer y el segundo tiempo? ¿Qué es lo que nos viene sucediendo? Yo creo que en líneas generales no merecíamos poner partido pero así como tantas veces hablé de los merecimientos que Néstor en el fútbol no suman nada, no me quedo con eso ni busco encontrarle excusa a nada. La realidad es que no habíamos perdido dos partidos seguidos prácticamente nunca y eso nos deja ser una situación que realmente hay que tener en cuenta como para corregir lo que realmente creemos que hay que corregir para que esto no nos suceda y obviamente seguir enfocados en que el equipo en base a su funcionamiento en general en los partidos realmente los convirtieron muy bien, genera situaciones, genera cosas como para poder abrir el marcador, nos está costando un poquitito eso y nada, vuelvo a repetir, los errores obviamente se pagan y nos convirtieron goles otra vez y en eso de convertir el gol no pudimos lamentarlo. En el primer tiempo Quilmes hizo un planteo mexicano quizá de estudio y en el segundo tiempo salió a jugar con otra actitud, ¿lo sorprendió un poquito ese cambio entre el primer y el segundo tiempo? Sabíamos que Quilmes iba a tratar de eliminar lo que mejor tenemos nosotros, nos cerró mucho los caminos por el negro, nos costó en el primer tiempo encontrar el juego asociado porque obviamente los dos volantes centrales más silver como media punta jugaron prácticamente mano a mano con los tres volantes internos nuestros y en eso obviamente debido a los futbolistas con las partidas, pero más allá... Y bueno, por el debut también contento, pero bueno, se ve un poco opacado por el resultado. Ramiro, ¿qué diferencia estás notando entre lo que es la categoría y lo que es Superliga? Sí, yo ya he tenido experiencia en Nacional B, así que sé que es muy difícil, muy complicado, así que bueno, hoy también viví lo mismo, más con una cancha que estaba muy rápida, se hizo un juego en el primer tiempo, más que nada, muy friccionado, así que bueno, pero bueno, a seguir mejorando esas cosas que por ahí ya las conozco de lo que es Nacional B. Hola Ramiro, ¿te esperabas jugar de tu lado hoy tan rápido? Sí, por ahí, como decí, entrené todas las semanas, por ahí no me esperaba jugar, pero bueno, la verdad que uno cuando empieza a entrenar, las ganas y las predisposiciones siempre están, así que bueno, me sorprendió y nada, traté de hacer lo mejor posible. Ramiro, buenas tardes para el Deportivo BA. Quería saber con qué grupo te encontraste y bueno, venís en una función de reemplazar a Facundo Buruchet, que era la gran estrella del equipo, ¿qué sentís? Sí, sí, como decí, la verdad que el grupo me recibió de 10, ya tenía más o menos en claro lo que era Platense, que venía armado ya de varios años, el ascenso que lograron, así que la verdad que me recibieron de 10 los chicos. Y nada, como decí, Facundo, un gran jugador que la verdad que por desgracia ha tenido esa lesión, así que bueno, si Dios quiere, trataré de hacer lo mejor posible, así que bueno, nada, vamos a seguir.